¡Gracias por el pase! He visto que han tocado muchos temas desde el engagement, del e-commerce, también cómo se maneja la tecnología celular con la información, las redes sociales. ¿Qué balancearía de lo que hemos visto hasta este momento? Queda todavía un día o dos días, pero de lo que hemos visto hasta este momento con estos importantes ponentes de distintas partes y medios de Latinoamérica y Europa. Bueno, yo creo que es muy importante que todos los ponentes, más allá de las plataformas, de los servicios, de los sistemas nuevos que hay dentro de las nuevas tecnologías de comunicación, para distribuir información. Sin embargo, lo más importante siempre en la materia prima del periodismo va a ser la información de calidad. Y yo creo que simplemente hemos hablado de todos los avances técnicos, pero siempre para ver de qué forma mejor llegamos a las audiencias de formas más eficientes, más rápidas, pero también con todo un recurso humano que tiene que trabajar la información, el entretenimiento. Usted, como representante de este importante organismo hemiférico que es la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cómo ha visto esta evolución en los últimos años de los medios tradicionales, de adaptarse tal vez al tema que tiene que ver con las redes sociales, con las páginas web y con todo lo que engloba el mundo 2.0 o 3.0, como ya le dicen a la audiencia en particular? Yo creo que ha sido para muchos, es un proceso traumático, en algunos casos dramático y en otros muy doloroso, pero también creo que los medios están abrazando esta nueva época con el desafío de tener mayores oportunidades de las que no existían antes. Obviamente estos problemas de tecnología han traído la reducción del papel, por ejemplo, por un lado, o de la publicidad por el otro, porque ahora la torta publicitaria se reparte por otro tipo de medios o a través de las grandes compañías de tecnología como Google, Facebook, Twitter, etc. Pero creo que hay un gran poder de parte de los medios de haber siempre liderado procesos tecnológicos a través de la historia, lo único que ahora los procesos son mucho más acelerados y entonces no todos los medios pueden estar acompasando a los tiempos. Entonces ahora viene el gran desafío de seguir creando, seguir innovando, pero con un proceso de aceleración que antes no teníamos. Así que creo que es una época difícil, pero también fascinante porque está llena de oportunidades. Definitivamente fueron estas las razones que ustedes vieron para comenzar desde el año pasado, 2015, realizar la CIP Connect, porque antes siempre se realizaba la reunión de medio año, pero ahora estamos viendo esta también enfocada al mundo de la tecnología, el papel de los medios y todo lo que engloba esto. Sí, nosotros hemos decidido que entre medio de las reuniones que tocamos temas duros en materia de libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa siempre tuvo momentos durante el año de hacer 6, 7 u 8 seminarios de temas técnicos que tenían que ver un poco de apoyar la rentabilidad de los medios, porque sabemos que la independencia económica de los medios es importante para mantener la salud de la libertad de prensa en una sociedad democrática. Pero esta vez creíamos importante que teníamos que dar un paso más, no distinto, sino agudizar nuestro criterio y juntar mucho mayor cantidad de voluntades para hacer de esto una conferencia que no sea un seminario volcado a 30, 40 personas, sino algo ya más masivo. Las audiencias nuevas reclaman soluciones masivas y queremos estar a la altura de las circunstancias. Para finalizar, si le pregunto, según lo que ha visto hasta ahora, las expectativas de lo que se ha venido desarrollando el día de hoy aquí en Miami, ¿qué podría responderme? Yo diría que todavía no, durante el paso de la conferencia, no vemos nada así como que es muy diferente o nuevo en el mundo de las comunicaciones como hace tal vez 5 años atrás. Creo que ahora estamos todos más en un proceso de evolución, dentro del proceso acelerado de la evolución, pero con cierto ritmo. Antes las tecnologías habían interrumpido la forma de trabajar de los medios. Ahora los medios ya están acostumbrados, saben que las tecnologías están así, están ahí y hay que empezar a utilizarlas. Están utilizando de una forma mucho más, menos traumática, más evolutiva, más acompañando los procesos que hay. Es como que se está creando una cultura digital que antes no había. Así que creo que conferencias como esta y las que hacen otras asociaciones, lo que venimos haciendo nosotros a partir de, desde hace dos décadas, en temas digitales o en temas tecnológicos, ha ayudado a crear una mejor cultura. Ha ayudado que ahora ya hablar de nuevas tecnologías no sea algo que asuste a la gente. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa de la CIB, dando prácticamente sus puntos de vista sobre su experiencia y el balance que ha visto aquí como uno de los máximos representantes de este organismo hemisférico. ¡Gracias!